Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Stellaris, un día más en esta galaxia, hemos vuelto con fuerzas, esta es la cuarta temporada y estamos aprendiendo a jugar de nuevo a Stellaris, han cambiado el juego pero han cambiado casi entero, si ya lo cambiaron casi entero en la última gran expansión que fue en la 2.0 que fue gratuita, con el tema de astilleros y gestor de flotas y todo eso, ahora lo que han hecho ha sido cambiar entero la gestión de planetas en principio que a lo mejor hay más, ya iríamos descubriéndolo, en el último episodio me peleé bastante con estas casillas, finalmente me di cuenta de cómo se gestionan, que tonto que fui, simplemente tienes que pulsar sobre ellas y construir, lo que pasa es que bueno, dependes de mineral, dependes también de trabajadores, cuando haya parados, pues nada, ponemos aquí más edificios y aquí también, así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer pues, simple, expandir lo que podamos, así es como se juega al principio a Stellaris y como soy una corporación tampoco me interesa expandir demasiado, ¿vale? Pero sé que me gustaría coger estos dos shockpoints para evitar que Gaming de Gemini expande hacia la izquierda, si expande, que expande hacia abajo, y si ya tengo suerte de coger este checkpoint, ya vamos, hago la ola, tiene aquí un sistema de 13 minerales el tío, bueno, lo importante también es encontrar esos dos planetas que tenemos cerca de desierto, ya sabéis, en la opción de empezar partida había una opción para poner número de planetas cercanos que eran habitables, base eran dos, así que yo lo he dejado así, como estaba de básico, y nada, vamos a continuar, cambia la voz del asesor, por cierto, tenemos varias voces, nos las he enseñado, las voy a enseñar rápidamente, tenemos el trabajador, trabajadores de la galaxia, bueno, esa es una, corporación hábil, creo que esa también es nueva, el diplomático, no sé, con lo que me he dado, y la que me mola, que es del juego básico, bueno, del básico no, no lo sé, como yo empecé con Apocalypse, no, ¿con cuál empecé yo? Creo que sí, empecé con Apocalypse, no, empecé con lo anterior, Apocalypse, creo que era Utopía, esta es la que me gusta a mí, esa, esa, pero esta mola, eh, esta también es básica, vamos a poner esta, para cambiar un poquito, luego pondré el tecnócrata, ya lo sabéis, de hecho no, vamos a poner una voz por episodio, las nuevas, en el último episodio tuvimos a esta, vamos a poner el trabajador ahora, no me gusta mucho, pero la vamos a poner, va, bailas escuchando todas, y aquí tenemos una anomalía que estudiar, eh, es de tiempo, no, es libre en el tiempo, no sé, no desaparece, así que nada, este viene aquí a construir lo que tiene pendiente y luego vendrá aquí cuando tenga más influencia, de hecho no, aquí no voy a expandir, voy a expandir hacia abajo, en cuanto pueda que estén expandiendo hacia abajo, ¿cuánto cuesta la expansión? 36, tío, no me fastidies, también me hace falta, me hace falta esto, aleación, ya no sé ni cómo se llama, guau, qué mal, hace falta aleación, chavales, ahora no puedo, no puedo rushear las expansiones, tío, tengo que llegar aquí, eh, bueno, tengo que llegar aquí sin, sin, vamos, sin, sin perder el tiempo, tío, y como no llegué aquí y me lo tome él, me ha cerrado el, el acceso a, aquí abajo, guau, hace falta aleación, eh, hace falta hacerlo ya, quizás esto lo cambie, guau, es la que hace, guau, me falta también incluso mineral para hacer lo de la aleación, guau, tío, qué mal, máxima velocidad de la partida, vamos a ver si, uff, si llegamos a eso, no quiero que construya aquí, eh, el tipo este, el que viene en homony, es que ni de broma, tío, este que hace por aquí, no, no sondes aquí, sondea si quieres esto, pero no, ni siquiera, vente por aquí y sondeamos estos sistemas, quiero conocer lo que hay aquí en este lado, aquí no, porque es casi imposible que lleguemos ahora mismo, pero aquí sí quiero que sondes, ahí se contamos bien inteligente, vale, nueva investigación, aprendimiento de estación minera, más 10%, esto también es nuevo, refinería nebulosa, hangar, blindaje cerámico, vamos a por esto, va, tenemos más gente con, que sea bombillas, para ir más rápido, no, no hay bombillas, una pena, ah, tío, qué mal, me hace falta aleación, hace falta aleación, me cago en la leche jodida, esto hace aleación, no, no hace aleación, cuál era, cuál era el que hacía, estoy poniendo negro con el, con el narrador y con la situación que tengo ahora, vale, basta por los láseres, vamos a investigar ya en armas, que va a hacer falta con el xenófobo que tenemos aquí de vecino, es que tío, es que de verdad, eh, gaming and harmony, he jugado cuatro campañas y de esas cuatro, tres, lo he tenido a él como vecino, y la cuarta no, porque era yo, gaming and harmony, no por otra cosa que he hecho, la campaña de gaming and harmony tuvo un final muy épico, si no lo habéis visto, os la recomiendo, es del parche más antiguo, digamos, bueno, es de hace cuatro parches, pero tiene un final muy épico, bueno, quiero coger el de aleación, que es este, verdad, no, es este de aquí, vale, pues, hostia, vamos a ir a por este, casi, casi derramo el vaso, bueno, el vaso no lo voy a derramar, casi lo vuelco, vale, es este de aquí, hemos dicho, fundición de aleación, además que pone el nombre y todo, pero por mucho que haga también, edificios mineros no me ha dado más mineral, distrito minero, pero es que luego no me da mineral esto, eh, yo hay que ver cómo funciona en verdad, porque, es un, es una locura, vamos a poner otro de estos en cuanto pueda, que tengo que, tengo que rusear las expansiones, eh, por lo menos esta de aquí, para asegurarme tener esta, si tomo esta, esta está medio asegurada, pero tengo que tomar esta, aquí es Dark, si no la tomo, estoy fastidiado, esto no se puede construir, este edificio que tenemos aquí, mientras tanto, para ganar tiempo, o, para hacer algo de mientras, no, no se puede hacer aquí nada, bueno, es igual, vete bajando aquí, y ve tomando posiciones, venga, avanza la construcción, teníamos ya 100, y no me he dado cuenta, esperando esa, esperando tener minerales para hacer aquí la, vale, vamos a hacer otra, la relación, ya no sé ni lo que digo, tío, ¡buah, qué mal! Estoy jugando, pensando en la, en la otra expansión, y es que esta me la han cambiado entera, tío, ¡buah! Han cambiado los planes, pero por completo, eh, y este, tío, ya me ha cerrado aquí, este me ha cerrado ya aquí, eh, ya no, este checkpoint lo he perdido, él ya se puede expandir hacia abajo, pero yo tengo que impedir que se expanda hacia aquí, este lado, sea como sea, y tengo que tomar estas, estas dos, por lo menos, estas dos, y si puede ser estas dos, ¡buah! pero tío, me ha fastidiado, eh, ¿esto es nuestro o no es nuestro? Destacable, ¡buah! Aquí hay un planeta, creo que es uno de los que podemos habitar, uno está sondeado, así que no podemos saberlo, y hacer naves, como está la cosa, colisión de tráfico, si bien el cráter en cuestión era probablemente el resultado del impacto de un meteorito convencional, los complejos patrones de la depresión resultante se originaron en un momento posterior, el oficial científico Tula Catilus argumenta que estos patrones, a nivel de superficie, no son el resultado del impacto de un meteorito, sino de una colisión entre el asteroide, no sé cuál, no sé cuánto, y alguna instalación orbital, vale, que extraño, aquí hemos expandido, ¡buah! este, está empujando ahí hacia arriba, ¡buah! está empujando pero un montón, hace falta influencia, hace falta influencia, chavales, pueden expandir aquí, este lo he perdido también, pero tengo que intentar coger este, vale, tradición, ¿cuál era el de las expansiones que costaba menos? había uno que costaba menos las expansiones, ¿cuál era, tío? si es que no me lo han cambiado, la producción obrera, no sé qué, no sé cuánto, aumenta 5%, no, había uno que aumentaba, bueno, que disminuía el coste de las estaciones, mantenimiento de la sal estelar, 10%, esto disminuía el coste de mantenimiento, pero yo quiero el de, es que me lo han cambiado todo, tío, valor comercial más 10%, está bastante bien, pero no me interesa ahora, producción de unidad, daño del ejército, mantenimiento de naves, esta no la voy a coger, esta rama, base estelar, esta puede estar interesante, la de expansión, pero no es la que busco, no, no es esta la que busco, no esta, creo que me la habrán cambiado, vamos a completar una ventaja, vamos a completar esta, que va a, vamos a completar esta, que está más avanzada que esta, en un, ciencia de vida, consumo de comida, no, esto no es, efecto degradado, una población desempleada, no, estación de ética del imperio, esto que hace, rendimiento de estación de investigación, 10%, no, vamos a por esta, más alternativas para investigar, y, hay que seguir, hay que, venirse para acá, y expandir, y este que construye, si, si eso, no puede, hace falta el, la tecnología para estudiar, los squid dark, vale, ya tenemos aquí, fallos de traducción, agujero de, agujero oscuro, no, vale, expandimos, tomamos este, este sistema, y hay que tomar este, el objetivo es este, y voy adelantándole a, a gaming de homenie, por este lado, lo que pasa es que este está, bueno, como ha tomado ya este checkpoint, ahora se está metiendo en el mío, maldita sea, este está aquí parado, esta nave, ah, pues no es de desierto, está, este planeta, es mundo tumba, eso es malo, por acciones, tenemos 36, aquí puedo construir algo, sí, 300, vamos a poner uno de estos, a ver qué tal, y ya tenemos más, más aleaciones, vale, con este edificio, y me hace falta aleaciones, para expandir, y, y influye también, pero, aleación también, además que la aleación también, se consume para hacer naves, que esa es otra que tengo que hacer, corbetas, vamos a sacar una, sacamos una, a veces sacamos 12 por mes, test de influencia, cuánto me costaría expandir 56, si, vamos a sacar naves, por si acaso, que, este tío es xenófobo, este tío me lo puedo liar, investigaciones, qué tal vamos, dónde puedo verlas, aquí, aquí no, dónde se podía ver, claro, me han cambiado todo esto, aquí, vale, faltan bastantes meses, para este arma, y 34 para este, en 13, terminamos una investigación, ¿hamos hecho el distrito de minero? no, el que pronto tendría que hacer, será este de energía, pero es que, no me dan, no me suma, no me suma, no sé, no sé qué estaría haciendo mal, cuando construyo uno, vale, me dice que construya, pero no me dice, qué beneficios trae, o qué, o qué no trae, vale, aquí sí que lo pone, hay que estabilizarlo, a ver qué pone aquí tío, alojamientos más dos, trabajo minero más dos, produce mineral, sí, produce mineral, pero, pero no veo que haya resultados, de hecho estoy perdiendo, estoy perdiendo entrada de mineral, y la aprobación crece muy poco, poco, ha tomado este sistema, ha tomado este sistema tío, o sea este, ah no, si ya tenía antes tomado, lo que pasa es que, estoy aquí, en mi carrera, tenemos asuntos más importantes, pues la verdad es que sí, pero es que sé que esta cosa, me va a dar algo interesante, vamos a intentar, vamos a jugárnosla, porque si se hiciera esto, podría expandir, pero es que esto me da mejoras de energía, o de armas, esta, esta cosa, muévete aquí abajo, y en cuanto puedas, expande, 32 me falta, creo que no voy a llegar, de hecho espérate, construye aquí lo de la energía, y luego te vienes aquí, porque te va a dar tiempo de sobra, y si esto lo toman, habrá que hacer este, aquí la expansión, a ver en verdad, es casi seguro que es miel, es miel el checkpoint, pero, que mal, y me dejé muy desexpandido, lo bestia, por aquí, estudiará, es que mineral, tío, no sé, a mí ya se ha abierto una ventana, a ver que la estudia, para pausa el juego, 18 mineral que ganamos ahora, estaciones, trabajos, consumido, el trabajo es 36, ¿para qué es? Comprar y vender, ¿qué dices tío? ¿se puede comprar? ¿no, comercio mensual? ¿qué dices tío? no lo están fundando en mercado galáctico, así que solo podemos acceder al mercado interno, ¿qué dices tío? pues podemos, vale, no podemos comprar la influencia, qué pena, si vendemos esto, vender nueve, ¿esto qué es? total, o sea que esto sería, vale, vendemos nueve, pero esto es una venta directa, no es algo que, ah, comercio mensual, o sea que esto es lo que hacemos por mes, si vendemos diez, eso va a ser demasiado, pero si vendemos cinco por cinco, añadir, a ver, ¿qué ha pasado? no puedo sentir de comercios mensuales, vale, pues lo quitamos, lo eliminamos, va, luego lo veré, está bien, mola, 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 ¿y este qué? ¿está aquí? hay que vigilar este sistema, ¿eh? de aquí no puede, este no lo puede tomar, y si toma este, de aquí no puede pasar, pero lo suyo sería tener este, lo suyo en verdad era tener este, que este es un buen chocpollo, porque de aquí puede acceder a este, y podrá acceder a este, lo suyo era este, pero, puestos a elegir, ya si te ha pillado este, pues nada, cuanto menos tome mejor, 61, ¿cuánto me queda? 14, se me quedan cinco meses, vale, ¿cómo estamos por aquí? vamos a cuestión uno de estos, para sacar más energía, la investigación terminada, velocidad de crecimiento de población, me interesa, y mucho, fluido, hiperocio, convierte bienes de consumo, en unidad y en servicios, unidad mensual, que bueno, no me interesa ahora mismo, tampoco mucho, edictos adicionales, y granjas, muelle de agricultura, que produce comida, vamos a darle a esto, para que, crezca más rápido, mi población, aunque espérate, es que es demasiado lento, quizás haya que coger algo, que sea más rápido, hasta que tengamos mejor tecnología, para estudiar, ¿tenemos otra bombilla? no, ni bombillas, vale, lo suyo es coger a las más rápidas, a ver si soy capaz de cogerlas, tío, esto es de 90 meses, 2000, 3000, 2000, 2000, nada, todas más o menos son iguales de tiempo, vamos a por esta entonces, 120 meses, suerte chaval, ahí te quedas, vale, y un poquito, expandimos aquí, cinco, faltan dos meses, en marzo, aquí no hemos construido al final, pues se ha mandado a que construya, investiga la anomalía, pero que bueno que es este sistema, y que, que suerte tiene, que suerte tiene, bueno expandimos de aquí, lo cerramos el paso por este lado, y que expanda por aquí abajo si quiere, por este lado, la verdad es que el tío tiene bastante para expandir, tiene por aquí y por aquí, más o menos como yo, que tengo por aquí y por aquí, pero, mi base va a quedar un poco, un poco mal, porque va a ser como una especie de lanza, en cuanto me tomen un sistema, me lo parten en dos, hace falta minerales, nos arreglamos a provocar un altercado, restos identificados, de la tripulación, estos de los, de que me iré, de jaboní, vale, me pretezca, no, si que puede que no les guste, que nos, si, se vamos a dar, porque yo no tengo mucha, mucho poder, y esta gente me, me gana en poder, bueno, no sé si es equivalente, pero aún así se lo daré, prefiero tener un aliado, que un enemigo, y es nuestro rival, él nos ha hecho rival a nosotros, pero nosotros a él no, pues rival, y ya está, así ganamos más influencia, que es por lo que está rusheando, la conquista de su zona, porque tiene más influencia, cuando tienes un vecino, y eres rival de ese vecino, ganas, más influencia, bueno, ya está, ya hemos cerrado, ya estamos más tranquilos, en cierto modo, cargamento de la manada, xenofobia, altercados fronterizos, me gustaría llevar bien con él, por una vez, bueno, por una vez, creo que sea la segunda vez, esto que es un desierto, no me fastidies, aquí estaba el planeta, que era mío, este planeta era mío, y se lo va a quedar él, este es oceánico, no puedo aprovecharlo, y me falta conocer la ubicación del otro, que espero que no esté por aquí, porque si no, hemos perdido posibles expansiones, y colonias, fascinante, bueno, ya podemos expandir hacia arriba también, de hecho, la siguiente expansión es esta, este checkpoint, y la siguiente esta, y que va, espándete, por ahí arriba también, pese a haber mejorado hace poco, sus habilidades, gracias a no sé qué, está llegando al límite, de sus capacidades, vale, pasión fundada, parece genial, ahora mismo no es lo, lo que más me interesa, a que mal hemos empezado, la serie, ahora tengo un go de aleación, que realmente es necesario, para sacar más naves, y no llego a esto, la población no sube, tengo 32 de población, ahora mismo, comida saco 15, mineral 18, y energía 10, aquí me cuesta 121, no puedo lo mismo poner más, pero tengo que poner más, para sacar más mineral, en teoría, con esto sacas más mineral, lo que pasa, es que yo no lo noto, trabajo de minería, más 2, y sacas minerales, para ver, el distrito, pero ya está visto, y aquí no puedo ver, lo que me da de minerales, de morir, sustituir, aquí no puedo ver, lo que yo hago en minería, con esta gente, en algún punto lo puedo ver, mira, terminado, cambiamos ahora, esto que es, me agajo floja de aleación, los convierte minerales, en galaciones, vale, para, para, fabricantes civiles, convierten minerales, en minerales de consumo, mineral por trabajadores, vale, creo que me interesa esto, sacar más mineral, y luego esto quizás, que esto hará más aleación, a más rendimiento, imagino, imagino, quiero pensar, pero me hace falta más mineral, ahora mismo, bueno, tradición, vamos a ir a rusiar, la tradición esta, sacamos la primera ventaja, y luego sacaremos la segunda, con esta, con esta rama, educación politécnica, ganas experiencia de líderes, más 25%, está bien, rendimiento de la estación de investigación, vamos a por esto, y luego le vamos a por esto, que disminuye el coste de mantenimiento, acabo de ver, ponete aquí arriba, y construye esto, y luego te expandes aquí, ya me puedo expandir, vale, bien, voy sacando más influencia, con esa, con esa rivalidad, construye aquí en cuanto puedas, no puedes, y expandir tampoco, vale, pues cuando tengamos mineral, construimos aquí, esto ya, más o menos, me lo conozco, el modo de expandir, y por cierto, como estoy, se puede ver, la penalti, que tengo por investigación, o sea, la penalti, es por la expansión, de nivel, varios investigadores, no me gusta, que esto esté aquí, esto me parecía, mucho mejor, tenerlo aquí arriba, declaro acceso rápido, es la, 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 ninguna, es que me gustaba más, tenerlo aquí arriba, eso, vale, investigadores con bombilla, hay alguno, si, hay uno, para adentro, para adentro, vale, ocupando el sondeo, ok, bueno, no me interesa, cual, cojo este, no, aquí pongo el de la bombilla, que está libre, y el que está, el que tiene penalización, de investigación, que es este, lo cambiamos, por el que se ha quedado libre, que es este de aquí, aunque este es bastante mejor, en velocidad de sondeo, pero este aún puede subir de nivel, puedo meter a otro de estos, quizás me interese este, más que, más que otra cosa, vale, aquí vamos a poner al, al que hemos reclutado, y a estos dos los tiramos fuera, estos dos los echamos, de fuera, y este fuera también, vale, hay que tener cuatro, cinco, ah sí, cinco, tres de investigaciones, y dos de naves, otra bombilla no tenemos, por desgracia, para mí las bombillas son fundamentales, en este juego, pero fundamentales, para sacar rápido, las investigaciones, aquí tampoco se puede ver, cuánto te queda, para tener otra, otro poblado más, o mejor dicho, cuánto tarda en llegar el siguiente habitante, en producirse, o en expandir, antes sí que se podía ver, había una barra de, como esta, que más o menos echabas cuentas, de cuánto tardaba en llegar, el siguiente habitante, pero aquí no, aquí no, vamos a echar, uno de los jugadores, los edictos, aquí está, vale, este está activo, becas, aumenta la confianza, atractivo comercial, únicamente me interesa este, es decir, de verdad, pero, tirón de inmigración, crecimiento por acción, por inmigración, 25%, ahora mismo tampoco puedo tirar de este, porque, no tenemos ningún tratado de inmigración, con nadie, únicamente conozco a estos de aquí, este también me mola, pero este, la influencia, si la gasto va a ser en esto, en esto no, en donde lo gastaría, había uno que daba más crecimiento de población, pues no está, no está ese, crecimiento de población, cinéticas, escudos, sublimica, esto de armas, lo único que crece de población es este, pero por inmigración, el de tierra de oportunidades, no, pues ya no tenemos el edicto de crecimiento de población, investigará, aquí expandimos, vale, cogemos este checkpoint y, y avanzamos, vamos a hacer otra nave más, para la flota, le echamos a hacer dos, creo, vamos a ir preparando la flota, por si acaso entramos en guerra, o hay piratas por aquí cerca, nuestra flota humanoide, bueno, lo veo, chavales, lo veo negrísimo, esta campaña, más dificultad, más imperios caídos, encima, empezamos muy mal, si la campaña de los blackers empezamos genial, en un sitio muy bueno, esta la hemos empezado fatal, vale, expandete, bueno, expandete, no, construye lo que hay aquí, estos edificios, que no sé cómo se, aprovechan, luego lo veré, aquí ha expandido, gaming hegemony, espacial, que tuvo lugar en la órbita de, a ver que lo vea, intrigante, luego lo investigamos, hay alguno que lleve prisa, una investigación de estas, no, ninguna es de tiempo, vale, luego cuando ya sondeemos, pues, las estudiamos, ahora lo importante es sondear y expandir, tú hazme aquí los minerales, en cuanto puedas, ha hecho una reivindicación, sobre el sistema Damia, si no, cuál es Damia, es este tío, me quiere cortar, me quiere partir en dos, mamonazo, me quiere partir el sistema en dos, bueno, el imperio, el consorcio, realmente es un consorcio, una, una corporación, es un imperio, de hecho, cuando acabe la campaña, esta gente va a dejar llamarse así, comerciantes, para ser el consorcio de la roca, intrigante, puesto de escucha, vente aquí adentro, y construyeme, el mineral, manualmente, investigarlo, falta mineral, y ya veremos luego, cuando avancemos en la partida, otra reivindicación, en Hawái, he hecho reivindicación, sobre el sistema Hawawa, que es este de aquí, vale, los que tiene, a su alcance, ¿cómo estás, ejércitos tú? equivalente, vamos a sacar más naves, no me gusta que esté equivalente, en cualquier momento, me la haría este tío, esto yo no sé cómo lo he construido, estos edificios de aquí, ¿dónde está? ese recurso, es este recurso de aquí, el valor comercial, por centro de comercio, pero luego el resto, no puedo construirlos, no sé por qué razón, a ver si vengo aquí, por ejemplo, ¿qué es? no puedo tío, no me deja, luego veré cómo, cómo se puede aprovechar eso, pero ahí no me deja, vale, falta aleación para expandir, así que prepárate, que vas a expandir ahí, a ese agujero de gusano, y lo controlamos, aquí hay un planeta, ártico, el otro desártico, estará por aquí abajo, segurísimo, este era mío, este planeta, ¿y esto de qué es? es alpino, guau tío, qué mal, este se puede expandir ya, al alpino, yo no puedo expandir, a ninguno de los que tengo, a mi alcance, hemos empezado, la campaña de culo, yo ya lo dejo claro, hemos empezado de culo, vale, este está aquí parado, pues hay que seguir, sondeando, sondeamos por aquí, luego tienes aquí, y luego sigues por aquí, la parte no sé, la dejaré para luego, hay que expandir por un lado, y prefiero que sea por el izquierdo, porque a fin de cuentas, por aquí vamos a ir, de hecho la, sí, está bien razonado, estos dos van a tardar muchísimo tiempo, en sondear todo esto, pero sí que me interesa, tomar el checkpoint que hay por aquí, he puesto la orden de, sí, vale, bueno tenemos uno, pero si tenemos el resto, genial, si tomamos este, porque aquí veo que no hay acceso, ah, sí, sí que hay previas, vale, no, no, aquí arriba tenemos checkpoint, vale, está bien, y aquí tenemos este, este es el checkpoint contra, Gimme the Harmony, este es el importante, el que hay que defender, jahuawa, 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 ahora tío, jahuawa, jahuawa, vale, bueno es igual, 33, me faltan dos para el siguiente edificio, construimos otro de estos, y vamos a dejar por aquí el episodio, chavales, hasta ahora únicamente conocemos a Gimme the Gemini, hay otros 28 imperios en la galaxia, por descubrir, de los cuales 4 son caídos, y, buah, y, buah, lo voy a dejar en buah, este tío se está preparando para la guerra, me está reivindicando sistemas, yo me estoy también preparando para una posible guerra, trayendo más flotas, no sé cómo estamos en poder, equivalente, buah, va a estar complicada la cosa, eh, la campaña ha empezado muy mal, ha empezado muy mal, y además tiene un sistema que, que realmente tiene que ser mío, que tiene un planeta con desierto, que este era mío, este planeta, pero bueno, buscaremos más planetas donde colonizar, porque hace falta, hace falta colonizar y aumentar la, la población, y así la producción, nada más chavales, si os ha gustado, les comentáis y suscribíos, ayuda muchísimo al canal, he recibido apoyo estos últimos días, lo agradezco un montón, y, nada más, hasta el próximo episodio, chao.